Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se ponía a entrenar en serio y encuentra un escondite de Zabuza? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero, Oscar Ramos, y Snellker. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2 Habían pasado dos meses desde que el equipo Anko asumió su primera misión. El equipo Anko se reunió al día siguiente y Naruto conoció a uno de los hombres más intimidantes que jamás había visto. Yashi Yuga, el jefe del clan Yuga, había sido llamado para controlar a Naruto. Yashi había dicho que Naruto tenía la mitad de su fuerza, pero eso era más que suficiente para hacer una misión de rango C simple en el más difícil. Habían completado 5 misiones de entrega de rango C a pueblos alrededor de Konoha y 10 misiones de rango D en los 3 días que estuvieron juntos. Al final del segundo día después de su regreso, Naruto estaba en su nivel normal de chakra. Más tarde se le reveló a Naruto que Yashi Yuga era en realidad el padre de Inata Yuga, y con el creciente afecto de Naruto hacia el tímido Yuga, Naruto también estaba cada vez más asustado. Cada sesión de entrenamiento que tenían los dos se acercaba más y más. Ahora era común ver que los dos estaban juntos en una de sus pequeñas salidas. Al principio, la gente se sorprendió e instantáneamente acudió a Yashi, quien los despidió de inmediato. Pero en este momento, Naruto, Sasuke y Sakura estaban esperando que Kakashi apareciera, pero ya tenía dos horas de retraso. Aparentemente, Naruto era más inteligente que Sasuke porque se colocó tapones para los oídos para protegerse cuando Kakashi finalmente apareciera. ¿Dónde está? Sakura exclamó. No sé. Naruto dijo leyendo sus labios. De repente, las quejas de Sakura se detuvieron cuando Kakashi apareció en humo. Llegas tarde. Sakura gritó tan fuerte que Naruto en realidad la había escuchado perfectamente claro. Pero los pobres Sasuke y Kakashi no tenían tanta protección como él. Kakashi inventó una mentira falsa sobre perderse en el camino de la vida, pero Naruto simplemente lo desconectó cuando les dijo la verdadera razón por la que llegó tarde. Los he nominado a ustedes tres para los exámenes de Chunin. Kakashi dijo. ¿Estás bromeando no? Preguntó Naruto sorprendiendo a todos. ¿No por qué? Preguntó Kakashi ignorantemente. Tal vez porque básicamente nos abandonaste a Sakura y a mí a favor de entrenar a Sasuke. Naruto le dijo a Kakashi con frialdad. El respeto de Naruto por Kakashi ha ido disminuyendo lentamente a medida que fue el sensei de Naruto. Sabes que Naruto tiene razón Kakashi. Sakura dijo. Tanto Sakura como Naruto habían dejado de referirse a Kakashi como sensei cuando notaron que solo les decían que hicieran ejercicios de control de chakra. No toleraré esto. Kakashi dijo mientras miraba a los dos. Voy a Reco, tú nos denuncias, nosotros te denunciamos. Dijo Naruto. Y el favoritismo flagrante se castiga mucho más severamente que no seguir las órdenes de entrenamiento simples. Naruto le dijo a Kakashi. ¿Qué estás celoso? Preguntó Sasuke. ¿Cómo sí? Dijo Naruto. Soy un tiempo de agua de viento. Naruto le dijo a Sasuke. Él no puede hacer la mayoría de los jutsu de viento porque no involucran señales con las manos, por lo que no puede copiarlo. Dijo Naruto. Así que es inútil como mi sensei. Naruto le dijo. Asuma sensei o incluso Kurena y sensei son más adecuados para mí. Naruto dijo mientras se alejaba después de agarrar una sábana. Me lo pensaré. Naruto dijo mientras caminaba. Sakura tomó su sábana y siguió a Naruto. ¿A dónde vas Naruto? Preguntó Sakura. A la academia. Dijo Naruto. Iruka sensei quiere que haga una aparición ya que mi nuevo apodo se ha extendido por la tierra del fuego. Añadió Naruto. Ah, sí, la tan temida muerte negra de Konoha. Sakura dijo asintiendo. ¿Entonces qué vas a hacer? Estaba pensando en hacer el Void Shunshin. Dijo Naruto. Y diciéndoles algo aterrador. Naruto le dijo. Entonces podría tomar a Konoha Maru y hacer que se quede en casa por un tiempo. Prometo enseñarle un ninjutsu realmente poderoso. Naruto le dijo a Sakura mientras caminaban por Konoha hacia la academia. Naruto le entregó un pergamino de genjutsu. Aquí, ¿por qué no practicas esto mientras yo asusto a algunos estudiantes de la academia? Preguntó Naruto mientras ella asentía. Naruto asintió y desapareció en un vacío de oscuridad. Aula de Iruka. Iruka estaba enseñando su clase cuando apareció una esfera negra y pronto se disipó para mostrar una forma encubierta. Maldita sea, Naruto sabe cómo hacer una entrada. Iruka pensó. Está bien, todos, hoy tenemos un invitado especial. Iruka gritó ganando todas sus atenciones. Aquí está uno de mis antiguos alumnos, Naruto Uzumaki, también conocido como la muerte negra de Konoha. Dijo mientras todos comenzaban a susurrar a sus amigos. Él está aquí para contarte la vida de un shinobi. No me dijiste eso. Naruto dijo rotundamente. De todos modos, no estaba preparado para una conferencia, pero si quieres, puedo mostrarte algunos ninjutsu que he aprendido. Dijo Naruto. Naruto. Mostrará ese trabajo duro, y varios cientos de clones. Añadió en su cabeza. Te dará más poder que si te lo entregan. Naruto dijo mientras miraba a Iruka por su asentimiento. Está bien, clase, salgamos para que Naruto pueda hacer una pequeña demostración. Iruka dijo mientras la clase vitoreaba. No pasó mucho tiempo para que todos estuvieran afuera. Está bien, todos, soy un usuario de viento y agua. Naruto les dijo. ¿Alguien conoce un jutsu que quiera que muestre? Las manos de Konoha Maru, Udonimo eji se dispararon. Está bien, ustedes tres, ¿a cual quieren ver, otra vez? El dragón del viento. Konoha Maru exclamó con entusiasmo. Bueno. Naruto dijo con una gota de sudor. Naruto cerró los ojos cuando comenzaron a formarse nubes oscuras sobre la academia. Pronto, un ciclón comenzó a girar y tomó la forma de un dragón serpentino. Naruto le ordenó que hiciera algunos acróbatos aéreos. Desapareció poco después. Todos menos el cuerpo de Konoha Maru se sorprendieron por el poder de Naruto. Próximo. Dijo Naruto. La volagine. Moeji exclamó. Necesito a Inata-chan para hacer ese jutsu. Naruto le dijo. Es un jutsu combinado. Explicó Naruto. ¿Qué pasa con el que has estado trabajando? Preguntó Udon. HMM, supongo que puedo mostrar esa. Dijo Naruto. Este es un jutsu de manipulación de la naturaleza 100%. Naruto dijo mientras sostenía sus manos juntas a los costados y lentamente retiró sus manos mientras una esfera de viento se formaba en sus manos. Golpeó un poste de entrenamiento y no le pasó nada al poste durante el primer segundo antes de que explotara por completo en astillas. Uno más antes de que tengamos que entrar. Dijo Naruto. Naruto. HMMO, ¿puedes mostrarnos tu velocidad? Preguntó Moeji. Supongo que puedo hacer eso, pero no es un jutsu, solo entrenamiento con pesas. Dijo Naruto. Entrenamiento intensivo con pesas Naruto agregó en su cabeza al escuchar la risa de Kyuubi. Pero yo puedo mostrarte. Dijo Naruto mientras desaparecía y reaparecía por toda la clase. Estaban asombrados con Naruto a pesar de que estaba reteniendo la mayor parte de su velocidad. Está bien, todos es hora de volver adentro, donde tengo algo importante que decirles. Naruto dijo mientras todos corrían al salón de clases ansiosos por escuchar lo que la peste negra tenía que decir. Una vez dentro, Naruto tenía un brillo en los ojos que Iruka conocía muy bien. Está bien, todos, voy a decir esto una vez, así que escuchen. Naruto dijo mientras todos los estudiantes se inclinaban hacia adelante con entusiasmo. Si Iruka-sensei tiene un mal alumno, me llamará para tratar con él como mejor le parezca. Naruto dijo mientras desaparecía y aparecía detrás de Konohamaru. Estabas en la parte superior de la lista. ¿Qué crees que le hará a Konohamaru? Era la pregunta número uno. Está bien, todos cállense. Iruka dijo mientras la habitación se volvía mortalmente silenciosa. Oh, voy a tener que agradecerle a Naruto por esto. Iruka pensó. Con Naruto, Naruto y Konohamaru aparecieron frente al complejo Sarutobi. Entonces, Konohamaru, no quiero que vayas a la escuela o camines en público durante al menos cuatro días. Dijo Naruto. Es parte de la broma que estoy haciendo. Naruto agregó mientras el chico asentía y abría la puerta para ellos. Mamá, estoy en casa. Exclamó Konohamaru. ¿Qué haces en casa tan temprano? Preguntó su madre Isumi. Oh, Naruto Nii-san me llevó a dar una lección a la clase. Konohamaru dijo. Oh, ¿de verdad qué es eso? Preguntó Isumi. Escuchar a Iruka-sensei o enfrentar un castigo a manos de la peste negra. Naruto le dijo con una sonrisa mientras ella negaba con la cabeza. Necesita estar fuera de la escuela durante al menos una semana para llevar la lección a casa. Dijo Naruto. No te preocupes, vendré y le enseñaré a Konohamaru todo lo que aprendería en la academia. Añadió Naruto. Tengo una misión de rango C con Anko Nee-chan hoy, así que te veré mañana o pasado. Naruto le dijo al niño mientras desaparecía en un Black Shunshin. Con Anko en la puerta Anko estaba esperando que apareciera Naruto para poder ir a su misión de entregar algunos suministros a un pequeño pueblo que tenía una sequía. Naruto apareció en la puerta en su Black Shunshin. Lo siento, llegué tarde. Kakashi-sensei llegó tarde, otra vez. Naruto dijo mientras Anko asentía a sabiendas. Entonces tuve algo con Iruka-sensei. ¿Dijo algo sobre mí? Anko preguntó ansiosamente. No. Dijo Naruto. Estás arrastrando el carro. Anko le dijo a Naruto. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Eres más fuerte. Anko dijo simplemente. Chok chok jetpullin. Ordenó mientras Naruto a regañadientes comenzaba a tirar del carro. Entonces, ¿estás haciendo el examen de Chunin? Anko preguntó mientras recordaba la reunión. Inicio de retrospectiva. Todos los supervisores de Hounin-sensei y Hounin y Chunin fueron llamados para ver al okaje. Está bien, todos ustedes saben que los exámenes de Chunin se llevarán a cabo dentro de una semana. Sarutobi dijo. ¿Quién nominará a sus equipos? Sarutobi preguntó como Hounin-sensei después de que Hounin-sensei nominara a sus equipos. Kakashi ataque nómina al equipo 7 para los exámenes de Chunin. Kakashi dijo en un tono aburrido. ¿Qué? Anko gritó enojada. ¿Te das cuenta de que se permite matar en el examen? Anko preguntó enojada mientras Kurenai luchaba por contenerla. Sé que tu equipo no está listo. Ella exclamó. Creo que lo harías. Kakashi respondió. Quiero decir que entrenas con Naruto y Sakura. Añadió Kakashi. Eso es porque los abandonaste para enseñarle a ese mocoso de Uchiha. Anko gruñó enojada, su marca de maldición estaba ardiendo con su rabia. No lo entenderías, soy el único que puede enseñar, comenzó Kakashi. ¿Y quién te enseñó? Anko preguntó cuando los ojos de todos se abrieron. Detén esto ahora. Sarutobi ordenó. Kakashi, hablaré contigo después de los exámenes. Agregó. Final de retrospectiva estaré pensando en ello. Naruto dijo interrumpiendo el flashback de Anko. Bien. Anko dijo cuando sintió algo. Vio que Naruto se tensó. ¿Tú también lo sientes? Anko le preguntó a Naruto en lenguaje de señas. Hizo un asentimiento casi imperceptible. ¿Cuánto sientes? Preguntó Anko. 106, espera no 7. Naruto respondió. Dos de los siete tienen reservas de chakra de nivel Chunin, los otros cinco tienen genin e inferior. Naruto le dijo. Seguro que tienen agallas para ir tras este carro. Anko firmó mientras mostraba una sonrisa maliciosa. Uo pensó Naruto mientras los dos Chunin saltaban frente a ellos y los otros cinco saltaban detrás de ellos con la esperanza de enganchar las cosas sin que Naruto y Anko se dieran cuenta. ¿Yo tomo estos dos tontos y tú tomas los otros cinco? Anko preguntó mientras hacía crujir sus nudillos. Esperaba encontrar una forma de desahogar la ira que tengo hacia Kakashi. Ella añadió. Naruto se encogió de hombros. Recuerda, Anko, los buscan vivos, así que no te excedas. Naruto le dijo. Está bien, no hay muertes, pero los huesos rotos, los cortes y las puñaladas están bien. Anko dijo cuando Naruto se volvió hacia los cinco. Si te vas ahora, te dejaré vivir. Naruto dijo con frialdad. Son cinco versos uno, tenemos la sartén por el mango. Dijo uno de los matones. ¿Quieres decir que tenía? Naruto dijo señalando hacia los árboles. Ahora son las cinco estrofas uno, mil. Naruto dijo con una sonrisa mientras los clones rodeaban a los matones. ¿Ahora sabes quién soy? Preguntó mientras los clones se paraban y dejaban pasar al verdadero Naruto. N no. Tartamudeó el matón. Los tontos como tú me llaman la peste negra de Konoha. Dijo Naruto cuando dos de los matones se desmayaron. Los otros tres estaban demasiado asustados para desmayarse. Ahora debería o no debería matarte. Naruto dijo con calma mientras caminaba hacia los hombres temblorosos. Naruto sacó lentamente su katana. Lo que hizo que los últimos tres se desmayaran cuando los clones se dispersaron y le devolvieron el chakra a Naruto. Eso fue divertido. Naruto dijo mientras miraba para ver a Anko sentada encima de los dos chunin aplaudiendo. Bien hecho, Naruto-kun. Anko dijo mientras se levantaba y se bajaba de los dos chunin. Hombre, ella es Ea, el chunin no terminó cuando el pie de Anko conectó con su ingle y lo hizo desmayarse. Naruto negó con la cabeza mientras hacía siete clones. Sabes que a veces eres un cañón suelto. Naruto le dijo mientras los clones llevaban a los hombres de regreso a Konoha para presentar cargos. Vamos, terminemos esta misión. Naruto le dijo. ¿Por qué tienes que entrenar con Hinata, Chan? Anko preguntó. Naruto estaba feliz de que su capucha estuviera levantada porque su rostro estaba rojo como una remolacha. N no. Naruto tartamudeó. MMM, cierto. Anko dijo sin creerle. Sabes que aún no la he conocido, sabes que como tu hermana mayor necesito conocerla. Anko agregó. Oh diablos, no. Exclamó Naruto. Si le haces algo a ella, le diré a Iruka-sensei quien le ha estado enviando esas fotos. ¿Entonces? Preguntó Anko. Y no le diré que eres tú. Naruto agregó mientras Anko lo miraba. ¿Tenemos un trato? Preguntó Naruto. Bien, pero todavía quiero conocerla. Anko le dijo a Naruto. Naruto. Quiero asegurarme de que ella es lo suficientemente buena para ti. Anko agregó. Aunque Kurenai-chan habla mucho con cariño de Hinata. Sé que Kurenai-chan es una excelente jueza de carácter y dice que Hinata es amable, gentil y tímida, especialmente con Naruto. Anko pensó. HMM, ¿qué historias vergonzosas debería contar? Anko pensó. Bien. Dijo Naruto. Creo que ella es demasiado buena para mí. Naruto pensó mientras miraba a Anko. Habían terminado la misión en dos horas con dos incidentes más, pero los matones huyeron cuando vieron a Naruto. Entonces, Naruto, ¿qué le dijiste a Kakashi cuando apareció? Oh, le dije la verdad. Naruto le dijo a Anko. Que nos abandonó a Sakura y a mí, antes de que me fuera y Sakura corriera hacia mí. El dúo no tardó mucho en regresar a Konoha. La próxima vez que hagamos esto, haré clones para llevar el maldito carro. Naruto le dijo a Anko mientras estilaba los brazos. ¿Por qué no los sellas? Preguntó Anko. El sello necesario es extremadamente complejo y no quiero perder el tiempo en algo que pueden hacer unos pocos clones. Naruto le dijo a Anko mientras caminaban por Konoha. Naruto vio un destello de índigo. HMM debe ser Imata-chan. Pensó Naruto cuando de repente fue abordado con una persona ligera ahorcajada sobre su espalda. Hola, Naruto-kun. La persona le susurró haciéndolo temblar. HMM Naruto, ¿quién es esta chica? Preguntó Anko. Oh, Anko-ne-e-chan, esta es Inata, Inata-yuga. Naruto dijo mientras se ponía de pie, pero Inata se quedó pegada a él. Inata, este es Anko-mitarashi. Dijo Naruto. Hola. Inata dijo por encima del hombro de Naruto. Oh, entonces eres la infame Inata de la que Naruto siempre me habla. Anko dijo mientras Naruto se sonrojaba y agradecía a Zabuza y Aku por darle la capa para ocultar su sonrojo. ¿De verdad Naruto-kun habla de mí? Preguntó Inata mientras Anko asentía. Jefe. Naruto escuchó a una niña y un niño gritar. Naruto volteó a ver a Udon y Moeji que parecían frenéticos. ¿Qué es? Preguntó Naruto serio. Konoha, Maru-kun y Anabi-chan están en problemas. Moeji exclamó cuando Inata saltó de su espalda y los dos se lanzaron hacia donde habían venido los dos niños. Doblaron la esquina para ver a Anabi y Konohamaru levantados del suelo por sus camisas. La ira de Naruto se disparó cuando los ojos cambiaron de color a rojo. Desapareció junto con Inata, cuya rabia era equivalente a la suya. Naruto apareció detrás del Shinobi sosteniendo a Anabi y Konohamaru con su katana apretada contra su cuello mientras Inata apagaba el chakra de sus brazos. Suéltalos. Ordenó Naruto peligrosamente mientras colocaba la hoja con más fuerza contra su cuello. El Shinobi los soltó y Naruto envainó la katana. Inata había agarrado a su hermana Yakonohamaru y saltó hacia atrás cuando el Shinobi alcanzó el bulto en su espalda. Naruto-kun tiene una marioneta en la espalda. Inata advirtió con su Byakugan activo. Tal vez debería convertirlo en leña. Naruto dijo con frialdad mientras ponía su mano en el mango de katana. Sintió que algo le agarraba la espinilla. Naruto pulsó su chakra haciendo que la cadena de chakra lo liberara. Kankuro te mar y detente ahora o te mataré. Dijo un chico detrás de Naruto. Naruto había sentido la presencia de la persona que se acercaba. Tiene el mismo tipo de chakra que lo atraviesa que Naruto-kun. Pensó Inata. Ese exige Gaara. Kankuro tartamudeó mientras Naruto se paraba protectoramente frente a los dos. ¿Cómo te llamas? Gaara exigió mientras miraba a Naruto. Naruto Uzumaki. Naruto le dijo a Gaara. Estamos saliendo. Gaara dijo mientras él y Kankuro desaparecían. Pero Temari se había quedado. ¿Así que eres la peste negra de Konoha? Preguntó Temari caminando seductoramente hacia Naruto. Así es como la gente me llama. Naruto dijo con indiferencia, claramente no desconcertado por ella. Así que te gustaría ir, comenzó Temari cuando Inata se aferró al brazo de Naruto. ¿Cómo el infierno lo hará? Inata dijo mientras miraba a Temari. Él es mío, añadió Inata. Temari miró a Inata con indiferencia. Bueno, si te cansas de ella, puedes llamarme. Temari dijo con un guiño y lanzando un beso hacia él. ¿Entonces Inata-chan soy tuyo? Preguntó Naruto haciendo que la chica se sonrojara. Unu, me gustaría si tuviéramos que salir. Inata dijo nerviosa. Por favor, no me odien. Pensó Inata. Bueno. Dijo Naruto. Bueno. Preguntó Inata confundida. Podemos salir. Naruto le dijo cuando vio la sonrisa más grande cruzar el rostro de Inata justo antes de que ella lo derribara al suelo, otra vez. Esta vez los labios de Inata se aplastaron contra los de Naruto en un beso apasionado. Vamos jefe barra Nee-chan. Konohamaru y Anabi gritaron. Inata soltó a Naruto, Inata estaba muy sonrojada. Konohamaru, dijo Naruto mientras se giraba hacia el chico. ¿Qué te dije antes? Preguntó Naruto mirando a Konohamaru. No para salir, pero prometiste jugar a Shinobi con nosotros. Konohamaru dijo. Y ahora que Inata Nee-chan está aquí, ella también puede jugar. Konohamaru agregó tímidamente. Naruto se frotó los ojos antes de golpear a Konohamaru en la cabeza. Bien. Dijo Naruto. Pero tendrás que encontrarnos. Naruto dijo mientras envolvía su brazo alrededor de la cintura de Inata, haciéndola sonrojarse antes de que los dos desaparecieran en el Black Shunshin de Naruto. En algún otro lugar Naruto y Inata aparecieron en un claro. Había un río y una cascada no muy lejos. Inata estaba un poco mareada como siempre cuando Naruto la tomaba en su Shunshin. Una vez que su visión se aclaró, miró a su alrededor. Hermoso. Inata susurró. Es solo la segunda cosa más hermosa que he visto. Naruto dijo mientras Inata lo miraba. Eres el primero. Naruto le susurró a la ruborizada niña mientras envolvía sus brazos alrededor de su cintura. Sabes que tenemos la próxima semana libre. Dijo Naruto. ¿Qué tal si tenemos una cita? Preguntó Naruto. Me gustaría eso. Inata dijo emocionada. Finalmente tengo una cita con Naruto-kun, mi Naruto-kun. Inata pensó mientras le besaba los labios. ¿Dónde te gustaría ir? Preguntó Naruto. No me importa, mientras esté contigo. Inata le dijo a Naruto con una pequeña sonrisa. Bueno. Naruto dijo mientras hacía un clon que desapareció en el Shunshin. Vamos a comer aquí. Naruto dijo mientras se quitaba la capa, para revelar una piel sorprendentemente bronceada, hombros anchos. Llevaba una camisa que abrazaba sus músculos haciendo que Inata se sonrojara. Oh, Dios mío, Naruto-kun es tan, el pensamiento de Inata se desvaneció, no podía pensar en una palabra adecuada para llamar a Naruto. Inata, hay algo que tengo que decirte. Naruto le dijo a Inata. Son las razones por las que soy odiado por algunos de los aldeanos. Añadió Naruto. No me importa eso. Inata insistió. Inata, esto es algo que debes saber si realmente empezamos a salir. Naruto le dijo. Es una promesa que le hice a tu padre. Añadió Naruto. ¿Sabes lo que pasó el 10 de octubre hace 13 años? Preguntó Naruto mientras Inata asentía. Kyuubi atacó la aldea y el cuarto Okage sacrificó su vida para matar a Kyuubi. Inata le dijo a Naruto. Bueno, eso no es completamente cierto. Naruto le dijo a Inata. Eventualmente, Kyuubi morirá, pero aún no está muerta. Añadió Naruto. Ves que las bestias con colas son demasiado poderosas para que un humano las mate. Dependiendo de la cantidad de colas, pueden sellarse en objetos o personas. Naruto le explicó a Inata. Las colas del 1 al 4 pueden sellarse en objetos o en cualquier tipo de persona. 4 y 5 colas solo pueden sellarse en personas de 10 años o menos. De 6 a 9 colas deben sellarse en bebés recién nacidos. Naruto le dijo a Inata mientras se levantaba la camisa. El cuarto Okage usó una combinación del sello consumidor del demonio muerto y el sello de los 8 trigramas para sellar el chakra y el espíritu del Kyuubi en mi. Naruto le dijo a Inata. Inata se quedó sin aliento ante la noticia. Entenderé si me oías, no me importa que tengas a Kyuubi sellado en ti. Inata le susurró a Naruto. Eres Naruto Kuni nadie más, no eres Kyuubi. Inata le dijo. No eres un demonio. Inata dijo mientras su pulgar recorría las marcas de los bigotes de Naruto. ¿Son estos de la influencia de Kyuubi? Bueno, primero, Kyuubi no es un demonio. Comenzó Naruto. Ella es la jefa Kitsune del clan de invocación Kitsune, que son los gobernantes de la invocación. Naruto le dijo a Inata. Y en cierto modo, estas marcas de bigote son el resultado de la influencia de Kyuubi en mi. Pero no del sellado, sino de cuando estaba en el útero de mi madre. Naruto le dijo a Inata. Mi madre fue la Hinchuriki anterior de Kyuubi no Kitsune. Naruto le dijo a Inata, quien volvió a jadear. Entonces, en cierto sentido, soy parte Kitsune. Naruto le dijo mientras el clon regresaba con comida. Después de la primera cita de Naruto y Inata, se volvieron aún más inseparables que antes. Ahora pasaban juntos la mayor parte de su tiempo libre después del entrenamiento en equipo. La principal diferencia es que ahora se tomaron de la mano en lugar de caminar uno al lado del otro. Naruto se había ido a la cama solo la noche anterior, pero cuando despertó sintió un ligero peso en su brazo izquierdo. ¿Quién es ese? Naruto pensó mientras abría los ojos para ver dos orbes lavanda mirando fijamente a sus orbes cerúneos. Buenos días, Narukun. Inata dijo mientras lo besaba. Naruto le devolvió el beso con entusiasmo. Hola Inaime. Naruto dijo después de que él se apartó de ella. ¿Cuándo llegaste aquí? Preguntó Naruto. Sobre las 10 de anoche. Inata le dijo. ¿Me quieres muerto? Preguntó Naruto confundiendo a Inata mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Su padre. Naruto le dijo. Si se entera de que nos acostamos juntos, me matará. Naruto dijo mientras Inata se sonrojaba por lo que Naruto había dicho. Naruto vio su sonrojo y mirada lejana y Naruto se dio cuenta de lo que dijo. Oh, mi pequeña Inaime es una pervertida. Preguntó Naruto mientras Inata se sonrojaba. Solo contigo, Narukun. Inata le susurró al oído haciéndolo sonrojar y estremecerse. ¿Mi Narukun también es un pervertido? Preguntó Inata. Solo para ti, mi Ime. Naruto le dijo a Inata mientras ella lo besaba de nuevo. Cuando se alejaron, Naruto miró el reloj. Oh, no, Inaime, tenemos que irnos. Naruto dijo mientras Inata miraba el reloj y sus ojos se agrandaron. Ah. Ella exclamó. Tengo 10 minutos antes de reunirme con mi equipo. Ella le dijo a Naruto. Al instante se levantó para revelar que llevaba un camisón azul claro que hizo que Naruto se sonrojara. Inmediatamente entró en su baño con algo de ropa que tardó menos de un minuto en cambiarse. Su ropa era un desastre cuando le dio a Naruto un beso rápido. Adiós, Narukun, te veré más tarde. Inata le dijo antes de saltar por la ventana hacia los campos de entrenamiento. Tengo que tomar una ducha. Pensó Naruto mientras salía de la cama y su mente volvió al camisón de Inata. Llevaba un par de pantalones de pijama y sin camisa. Oyó que llamaban a la puerta. ¿Quién podría ser? Naruto pensó mientras se ponía su capa antes de abrir la puerta. Vio a un hombre de 1 metro 80 con cabello largo y negro y ojos claros mirándolo. Naruto tragó saliva porque frente a él estaba Yasiyuga. H. Hola H. Yashi-sama. Naruto tartamudeó. Hola, Naruto-san. Yashi dijo. P. Por favor entra. Naruto dijo moviéndose a un lado para dejar entrar al hombre más grande. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Naruto mientras Yashi sostenía una bolsa de ropa. Sé que Inata durmió aquí anoche. Yashi dijo. Sé que ahora que ustedes dos están saliendo, esto sucederá con más frecuencia. Yashi le dijo a Naruto mientras sostenía la bolsa hacia Naruto. Estas son algunas de sus prendas que deberías guardar aquí para cuando se quede a dormir. El nerviosismo de Naruto casi desapareció. Pero si descubro que ustedes dos hacen algo, me aseguraré de que nunca vuelvan a moldear chakra. Amenazó cuando el nerviosismo de Naruto se multiplicó por 10. O está bien. Naruto tartamudeó mientras llevaba la bolsa a su habitación. H. Yashi-sama prometo no hacerle nada que no quiera. Naruto le dijo a Yashi. Ustedes dos me recuerdan a algunas personas. Yashi dijo. ¿Oms? Preguntó Naruto. Tus padres. Yashi dijo. Te pareces mucho a Kusina y a tu padre. Kusina era un espíritu libre que nunca se retractó de su palabra, le encantaban las bromas y amaba el ramen. Yashi le dijo a Naruto. Tu padre era una persona compasiva, amaba a todos, lamentaba a cualquiera que matara y amaba a su esposa. Estoy seguro de que tú y Jinata serán como ellos. Yashi le dijo a Naruto. Pero tendrás que decírselo a ella. Añadió Yashi. Ella ya lo sabe. Naruto le dijo a Yashi. Ni siquiera pudimos ir a nuestra primera cita antes de que se lo dijera. Naruto agregó mientras Yashi asentía con aprobación. Eres un muy buen hombre, Naruto. Yashi dijo. Gracias. Naruto dijo inclinando la cabeza hacia Yashi. Gracias por contarme sobre mi madre y mi padre también. Añadió Naruto. No tienes que agradecerme. Yashi dijo. Pero lo siento, Naruto Uzumaki. Yashi dijo inclinando la cabeza hacia Naruto aturdiéndolo. No mucha gente sabe quién es tu padre y si te hubiera adoptado hubiera traído muchas sospechas, no podría hacerlo sin razón. Yashi le dijo. Traté de protegerte tanto como pude. Eso ya lo sé. Naruto le dijo a Yashi. Estoy seguro de que si no me hubieras protegido, me habría vuelto frío y distante. Añadió Naruto. Yo también estoy seguro. Yashi dijo. Deberías prepararte para el examen que comienza en una hora. Yashi le dijo. Me dejaré salir. Yashi le dijo a Naruto mientras asentía y se dirigía al baño para cambiarse de ropa debajo de la capa, pero en su prisa se perdió algo. Ya había salido por la puerta y se dirigía a la escuela cuando se dio cuenta de lo que se había perdido. Se sorprendió de que se olvidó de este objeto de la ropa. No esperó mucho antes de que apareciera Sakura. Hola Naruto. Sakura dijo. Hola Sakura. Dijo Naruto. Me alegro de que elijas hacer el examen. Naruto le dijo. Estoy un poco nervioso. Sakura admitió. Dijiste que matar estaba permitido, ¿qué voy a hacer? Ella preguntó. Sakura, harás lo que tengas que hacer. Naruto le dijo. Y trataré de protegerte tanto como sea posible. Añadió Naruto. Gracias Naruto. Sakura dijo. Ningún problema. Naruto dijo mientras caían en un cómodo silencio. Esperaron 20 minutos más antes de que Sasuke apareciera. No me hagas más lento. Fue todo lo que Sasuke dijo antes de entrar a la escuela. Va a hacer que nos maten a él mismo, a uno de nosotros o a los dos. Naruto dijo simplemente mientras Sakura asentía. Los dos entraron a la escuela detrás de Sasuke. Sakura, ¿trabajaste en ese genjutsu que te di? Preguntó Naruto mientras ella asentía. Todavía no lo he entendido bien. Sakura dijo. ¿Qué pasa con eso seartjutsu que te di? Preguntó Naruto. Puedo hacer el jutsu fiel despique pero todavía no tengo el chakra para hacer los otros. Sakura le dijo a Naruto. Me imaginé tanto. Dijo Naruto. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Sakura. HMM, he estado trabajando en ese winjutsu que estoy creando. Naruto le dijo a Sakura. Ya casi termino. Añadió Naruto. Todo lo que necesito hacer es agregar la manipulación de chakra para perfeccionarlo. Pero hasta ahora me ha sido imposible hacerlo. Naruto le dijo. Estoy seguro de que eventualmente lo obtendrás. Sakura dijo mientras llegaban al segundo piso. Naruto vio a un niño rogando que lo dejaran entrar. Eh, todos ustedes son perdedores y no pueden decir que esto es un genjutsu. Dijo Sasuke mientras sus dos compañeros lo miraban como si fuera un estúpido. Naruto golpeó su frente con la palma de su mano. ¿Y cómo conseguiste novato del año? Preguntó Naruto sarcásticamente. ¿Te das cuenta de que aumentaste nuestra competencia? Naruto preguntó secamente mientras caminaba entre la multitud. El shinobi de Konoha que reconoció a Naruto se alejó de él. Sakura estaba cerca detrás de Naruto mientras caminaban. Naruto se detuvo de repente y agarró un pie que estaba a casi una pulgada de la cabeza de Sasuke. Apreciaría que no atacarás a mi compañero de equipo a pesar de que he tenido la tentación de hacer lo que acabas de intentar. Naruto dijo mientras dejaba ir al chico que estaba rogando hace unos momentos. Ah, y la próxima vez que quieras engañar a alguien, pon un genjutsu en los ojos del yuga. Me di cuenta de que tenía el biyakugan inmediatamente. Añadió Naruto. Vamos. Ordenó Naruto mientras se alejaba. No llegaron muy lejos antes de que el chico raro apareciera de nuevo. Sasuke Uchiha, soy roglee y te desafío a Undu, se detuvo mientras miraba a Sakura. Naruto vio a Lee aparecer frente a Sakura. ¿Eres Sakura Aruno? Lee preguntó mientras Sakura asentía. ¿Eres tan hermosa, saldrías conmigo? Preguntó Lee. Prometo protegerte siempre. Lo siento, Lee, pero no estoy interesado en salir en este momento. Sakura dijo. Bueno. Lee dijo un poco decepcionado, haciendo que Sakura se sintiera un poco culpable. ¿Qué tal si vamos a almorzar en algún momento para conocernos mejor? Preguntó Sakura mientras Lee asentía felizmente. Lee negó con la cabeza y recordó lo que vino a hacer. Oh, sí, estoy aquí para invitar a Sasuke Uchiha a un vuelo. Lee dijo mientras se volvía hacia Naruto. Naruto no estaba prestando atención cuando Lee lo miró. Oh, ¿estabas hablando conmigo? Preguntó Naruto en un tono aburrido. Soy Naruto Uzumaki. Naruto dijo inclinando la cabeza hacia Lee. Me pregunto si todos los estudiantes de Kakashi Sensei son así de geniales. Lee pensó con lágrimas de anime corriendo por sus mejillas mientras Naruto y Sakura caían en sudor. Pensé que querías pelear conmigo. Sasuke dijo. ¿Sabes lo que estoy de humor para ver a Sasuke que le entreguen el trasero? Naruto dijo con una sonrisa. Como si este perdedor me ganara. Sasuke dijo mientras los dos se alejaban un poco. Naruto y Sakura vieron como Sasuke era pateado frente a ellos. HMM y pensar que se está conteniendo. Naruto dijo sorprendiendo a Sakura mientras veían a Lee quitarse las vendas de las manos. Naruto vio las cicatrices y moletones en sus puños. Naruto se tensó visiblemente al ver lo que estaba haciendo Lee. Se acabó. Naruto dijo mientras Lee pateaba a Sasuke en el aire y luego saltaba detrás de Sasuke y las vendas envolvían a Sasuke. Pero una rueda giratoria salió disparada por el aire y golpeó las vendas y se pegó a la pared con Lee colgando. Naruto, ¿qué quisiste decir con qué se estaba conteniendo? Preguntó Sakura. Lee está usando pesas. Naruto le dijo. Estaba usando la postura del puño de hierro. Es la única postura que usa las ocho puertas celestiales para aumentar sus ataques. El ataque que Lee iba a usar contra Sasuke abre la primera puerta. Naruto explicó mientras miraban a una tortuga gigante. Se dice que si un civil abriera las ocho puertas, se volvería Tano más fuerte que el Okage. Naruto agregó mientras veían a un hombre que se parecía a Lee aparecer en su espalda. Pero abrir las puertas tiene consecuencias. Desgarrarás músculos, romperás huesos, desgarrarás ligamentos. Pero cuando abras la última puerta, morirás. Naruto le dijo a Sakura. Pero hay una forma de sobrevivir abriendo la puerta de la muerte. Naruto le dijo. Solo una persona cada doscientos años nace con la novena puerta fabulosa, la puerta de la resurrección. Cambia todo el chakra que obtienes al liberar las ocho puertas en el chakra de curación que cura el cuerpo de todo daño. Le dijo Naruto a Sakura mientras observaban al hombre golpear a Lee y luego abrazarlo. Y una puesta de sol apareció detrás de ellos. Sakura es que aún se desvaneció cuando Sakura trató de liberar el genjutsu pero no pudo. Date prisa, se está quemando en mi memoria. Naruto exclamó mientras Sakura lo intentaba de nuevo mientras se cubrían los ojos. No puedo soltarlo. Sakura exclamó. Eso fue espantoso. Naruto dijo mientras Sakura asentía. Lo siento por la mala educación de mis estudiantes, Naruto Uzumaki. Dijo el mayor. HMM, ¿dijiste algo? Preguntó Naruto mientras el hombre tenía lágrimas de anime corriendo por su rostro. Incluso sus estudiantes son geniales. Pensó el hombre. Soy Mid-Gai. Gai le dijo a Naruto. Ah, sí, la bestia verde de Konoha. Dijo Naruto. Y tú serías la peste negra de Konoha. Dijo Gai. Bueno, tengo que arrastrar a mi compañero de equipo al primer examen. Dijo Naruto mientras caminaba hacia Luchia caído y lo levantó bruscamente. Espero que ahora te des cuenta de que hay personas que pueden patearte. Naruto le dijo a Luchia. Y no les importa tu apellido. Callarse la boca. Sasuke dijo. Naruto Uzumaki, siempre serás mi eterno rival. Exclamó Lehe. Eh, está bien. Naruto dijo confundido mientras se alejaba con Naruto sobre su hombro y Sakura detrás de él. ¿Qué es un eterno rival? Preguntó Naruto mientras Sakura se encogía de hombros. No tengo ni idea. Sakura dijo. Tal vez Kakashi lo sepa. Sakura le dijo a Naruto cuando se encontraron con dos grandes puertas dobles que Kakashi había aparecido frente a ellos. Estoy feliz de ver que ustedes tres decidieron tomar el examen. Kakashi dijo. ¿Qué le pasó a Sasuke? Preguntó. Luchó contra Rogle. Naruto le dijo a Kakashi. Por cierto, ¿sabes lo que es un eterno rival? Preguntó Naruto. Oh Dios, dime que ninguno de ustedes aceptó la oferta. Kakashi dijo. Hice. Dijo Naruto mientras Kakashi gruñía. Lo sabrás pronto. Kakashi le dijo a Naruto. Buena suerte a los tres. Dijo Kakashi mientras los tres entraban a la habitación para ver a cientos de genin. Naruto silbó al ver a todos los genin. Wow, esto es mucho genin. Naruto dijo mientras Sakura asentía. Naruto miró a su alrededor para ver a sus amigos y novia no muy lejos. Naruto dirigió a su equipo hacia ellos. Inata estaba siendo molestada por Kiba. Vamos, Inata-chan, solo una cita. Dijo Kiba. Ya dije que no. Inata dijo simplemente. Vamos, no es como si estuvieras saliendo con alguien. Dijo Kiba. En realidad lo soy. Inata dijo sorprendiéndolos a todos. ¿Verdad Naruto-kun? Preguntó Inata mientras caminaba hacia él mientras colocaba a Sasuke en el suelo. Sí. Dijo Naruto. Pero sabes cuánto odio que uses esa capa en las puertas. Inata lo regañó mientras iba a desatarlo. No creo que sea una buena idea. Naruto advirtió pero Inata no escuchó y desató la capa y tiró de la capucha hacia atrás para revelar el cabello largo y rubio atado en una cola de caballo. Tenía dos mechones de cabello enmarcando su rostro, su cabello era más puntiagudo. Mierda, cuando Naruto se convirtió en un galán. Ino exclamó mientras Sakura solo miraba. No sugiero quitarle la capa a Inaime. Naruto advirtió pero ella no escuchó y se quitó la capa y vio que no tenía una camisa debajo de la capa. Su pecho estaba bien musculoso y bronceado. Los dos escucharon chillidos y golpes cuando las chicas comenzaron a ir hacia él. Inata instantáneamente se giró y besó a Naruto apasionadamente sorprendiendo a sus amigos y haciendo gemir a las nuevas fans de Naruto. HMM, ¿quién sabía que tenía tantas fans? Preguntó Naruto después de que Inata se apartó del beso. Más de lo que piensas. Inata murmuró. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Naruto. Yo me era el presidente. Inata murmuró con un leve sonrojo. Me preguntaba cuándo saldrías y dirías que estás saliendo con Naruto Uzumaki. Shino dijo sin emoción. ¿Cómo supiste? Preguntó Naruto. Mis bichos podrían oler tu aroma en ella. Shino respondió haciendo que los dos se sonrojaran ante la insinuación que podría interpretarse como. Naruto, ¿qué has hecho con Inata-chan? Preguntó Sakura peligrosamente. Nada. Exclamó Naruto. Bueno, dormimos juntos anoche. Inata respondió al mismo tiempo y luego se sonrojó cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Todo lo que hicimos fue dormir, lo juro. Ella exclamó. Naruto. Sakura dijo peligrosamente. Naruto sintió dos brazos envolver su pecho. Naruto giró la cabeza para ver a Temari pegado a él. Hola guapo. Temari dijo sonriéndole. ¿Por qué yo? Naruto pensó mientras Inata se giraba para mirar a Temari. Lo dejó ir. Inata dijo peligrosamente y todos sus amigos, incluido Naruto, se sorprendieron cuando sintieron que una sutil e inmensa intención asesina se escapaba de Inata. Él es mío y de nadie más. Dijo peligrosamente. Naruto se escapó de las garras de Temari y fue detrás de Inata. Tengo que admitir que Naruto se ve delicioso, y si no lo hubieran tomado, definitivamente iría por él. Naruto escuchó que Ino le decía a Sakura. ¿Qué pasa conmigo? Naruto pensó para sí mismo. Podría ser otro efecto secundario de nuestra fusión total. Kyuubi le dijo a Naruto. Oh alegría. Naruto murmuró mientras Inata se acurrucaba en su pecho mientras Temari se alejaba pisoteando. ¿Qué pasó? Naruto pensó. Inata, Chan dijo algo acerca de que vas a ser su esposo. Kyuubi respondió a su pregunta mientras Naruto se sonrojaba. Está bien, te encantan los pájaros, para el espectáculo. Un hombre desde el frente gritó ganando toda la atención del genin. Hola Ibiki. Naruto dijo con calma cuando el hombre lanzó una intención asesina. Naruto estaba completamente imperturbable por el killer intent. Naruto, gruñó Ibiki. Está bien, todos tomen asiento. Él dijo. Ya, ya, no hay necesidad de liberar ese killer intent. Dijo Naruto mientras él y Inata caminaban hacia varios asientos vacíos. Las chicas tomaron asiento alrededor de los dos y miraron soñadoras a Naruto. Está bien, detente, estrella, se desvaneció cuando Inata y Naruto desaparecieron en dos botanadas de humo para revelar a Sakura e Ino sentadas donde estaban las dos. ¿Qué, cómo llegamos aquí? Preguntó Ino. El Shunshin especial de Naruto. Sakura explicó con un gemido. Puede teletransportarse a quien quiera. Sakura explicó. Las chicas miraron a su alrededor para ver a Naruto sentado en la parte de atrás. Fueron a ponerse de pie. Una vez sentado no puedes moverte. Le dijo al grupo de chicas. Ibiki miró a Naruto por causar un alboroto. No hay necesidad de mirarme Ibiki, Chan. Naruto se burló de ganar una mirada muy, muy cruel mientras Shunin estaba repartiendo los exámenes. Naruto se encontró con la mirada mortal de Ibiki con su propia mirada de almeja sin emociones. Tal vez debería fallarte ahora. Ibiki amenazó. Si eso significa que no tengo que ver tu fe a taza, no me importa. Comentó Naruto. En otra parte si eso significa que no tengo que ver tu fe a taza, no me importa. Un grupo de Hounin y el Okage escucharon a Naruto decirle al jefe de interrogatorio de Anbu. Wow, Naruto-kun seguro que tiene agallas. Kurenai comentó desde su lugar junto a Asuma. Creo que quiere un deseo de muerte. Comentó Asuma. Oh, estoy seguro de que Naruto-kun tiene algo contra él. Kurenai le dijo a su enamorado. ¿Qué quieres decir? Asuma preguntó mientras todos en la sala prestaban atención a Kurenai. Naruto-kun tiene suficiente información sobre todos en el programa Shinobi que podría chantajear a quien quiera para que haga lo que quiera. Kurenai les dijo a todos sorprendiéndolos. Afortunadamente para mí, estoy cerca de Hinata-chan y Naruto-kun, así que debería estar en la zona segura junto con Anko-chan e Iruka-kun. Hinata-chan, por supuesto. ¿Qué hay de mí? Preguntó Kakashi mientras Kurenai lo miraba. Oh, ¿crees que serías una excepción porque eres su sensei? Kurenai preguntó con disgusto. ¿Cuál es tu problema? Kakashi exigió guardar su libro. Oh, me parece gracioso que Anko-chan y yo tratáramos a los dos como estudiantes y no como adolescentes con problemas. Kurenai escupió al Hounin mayor. Sé cómo abandonaste a tus estudiantes. Soy el único que puede enseñarle a Sasuke a usar su Sharingan. Kakashi insistió. Todavía creo que Anko-chan hizo un punto cuando preguntó quién te enseñó a usar el Sharingan. Kurenai le dijo a Kakashi mientras miraba al Hounin de cabello blanco. No lo entenderías. Dijo Kakashi antes de alejarse. El cuarto Okage, ¿tu sensei escogió favoritos? Kurenai preguntó cuando Kakashi apareció frente a Kurenai mirándolo y liberando una gran cantidad de Killer Intent. No hables de mi sensei. Kakashi dijo peligrosamente. Hablaré de quien quiera. Kurenai respondió. Ahora responde a mi pregunta, Minato Namikaze, nuestro cuarto Okage, eligió favoritos. Kurenai exigió enojada. Esto se terminó hasta que yo lo diga. Hiruzen gritó silenciando a los dos Hounin. Una palabra más sobre este tema durante los exámenes de Chunin será castigada severamente. Advirtió peligrosamente. Área de examen. El examen había comenzado y Naruto miró la prueba una vez antes de dejarla y pudo ver que la prueba es imposible de hacer si no eres increíblemente inteligente. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que mucha gente estaba haciendo trampa. También vio gente expulsada por hacer trampa. Naruto pasó 15 minutos pensando en el examen. De repente, sonrió maliciosamente haciendo que Inata pudiera verlo con su Byakugan activo y estaba oculto por un simple Genjutsu. La estaba poniendo nerviosa cuando lo vio escribiendo algunas cosas y colocando el papel boca abajo. Se dio cuenta de que Naruto había empujado su chacra en el papel para que no pudiera leer lo que decía. Ibiki notó que Naruto escribió algunas respuestas cortas antes de darle la vuelta. ¿Qué está haciendo? Ibiki pensó para sí mismo. Ibiki y Naruto estaban teniendo un concurso de miradas, bueno, más bien Ibiki estaba mirando y Naruto estaba mirando fijamente. Ahora faltaban 15 minutos para el final del examen y ni Ibiki ni Naruto habían parpadeado ni una sola vez. Creo que es hora de la décima pregunta. Naruto dijo mientras continuaba mirando. Aún quedan 5 minutos más. Ibiki gruñó. Entonces allí está. Dijo Naruto con calma. Todos vieron el concurso de miradas con interés para ver quién ganaba. Está bien, ya que supuestamente todos terminaron, les contaré sobre la décima pregunta y las diferentes reglas que tiene. Ibiki dijo dirigiéndose al grupo de Genin. A diferencia de las otras preguntas, puedes salir ahora y volver más tarde, ¿por qué querríamos hacer eso? Kiba Inuzuka gritó enojado. Porque si no responde correctamente la décima pregunta, obtendrá inmediatamente un 0 y será expulsado del examen. Ibiki dijo sádicamente. Y eso no es todo, si te quedas y respondes mal la pregunta, se te prohibirá tomar los exámenes de Chunin y estarás condenado a ser un Genin de por vida. Ibiki dijo que varias personas comenzaron a entrar en pánico. Ibiki miró a Naruto para verlo solo, mirando hacia atrás con la misma mirada que tenía durante la mayor parte del examen. Podía ver varios equipos saliendo. Sonrió cuando vio que la mano de Naruto empezaba a levantarse. Pero esa sonrisa desapareció cuando Naruto lo golpeó contra el escritorio casi rompiéndolo por la mitad y se puso de pie. No me importa si soy un Genin de por vida, todavía encontraré la manera de ser el mejor Okage. Naruto gritó inconscientemente tanto intimidando como endureciendo a todos. Después de que Naruto mostró su fuerza, dos equipos más se levantaron y se fueron con miedo de ir tras el equipo de Naruto. El resto se quedó por Naruto. Es así como lo quieres, si te equivocas, serás un Genin. Ibiki advirtió que nadie se levantó. Bueno, todo lo que tengo que decir es que tú, se detuvo cuando algo voló a través de la ventana con una pancarta. La kunoichi más sexy del mundo. Oh, Dios, no. Naruto susurró mientras comenzaba a hundirse en su asiento tratando de desaparecer. Todos ustedes pasan. Anko dijo sonriendo sádicamente. Eres temprano Anko. Ibiki dijo. Soy Anko Mitarashi, el examinador del segundo examen. Anko dijo ignorando a Ibiki. Ahora, si me sigues hasta el próximo lugar de examen. Agregó mientras miraba a los Genin reunidos. Wow Ibiki 30 equipos, te estás volviendo suave. Anko dijo cuando Ibiki de repente sonrió. Bueno, es culpa de los mocosos. Ibiki dijo apuntando directamente a Naruto. Oh, Naruto-chan. Anko dijo cuando vio a Naruto. Naruto se sonrojó de vergüenza. Ven aquí Naruto-chan, salúdame correctamente. Le dijo a Naruto. Naruto no se movió. Dije que me saludaras apropiadamente. Exclamó cuando Naruto se hundió aún más cuando la gente comenzó a reírse y reírse. De repente comenzó a caminar hacia Naruto y lo agarró de la oreja y le dio un fuerte tirón haciéndolo gritar de dolor. Todos vieron como Anko regañó a Naruto. Ibiki se recostó y disfrutó de la escena. Esas fotos van a ser públicas Ibiki, me escuchas público. Naruto gritó antes de que Anko tirara de nuevo. En otra parte foto. Todos los que miraban a través de la bola de cristal preguntaron a la vez. Examen Anko, creo que es hora del segundo examen. Ibiki le dijo a Anko. HMM? Oh, si, todos siganme. Anko dijo mientras comenzaba a arrastrar a Naruto con varias personas riéndose. Todo el mundo estaba en un campo de entrenamiento con vallas a su alrededor. Este es el campo de entrenamiento 44, se considera el campo de entrenamiento más peligroso utilizado en Konoha. Anko dijo mientras un fuerte rugido resonaba. Este lugar es conocido como el bosque de la muerte. Agregó asustando a los niños. Deja de asustar a los niños y suelta mi oreja. Naruto gritó mientras ella tiraba de nuevo haciéndolo gritar de dolor. Necesitaré que todos ustedes firmen las hojas. Dijo Anko cuando un chunin comenzó a pasarle a todos los gen en un pedazo de papel. Básicamente, esto establece que si mueres allí, la aldea de Konoha no tiene la culpa. Anko agregó alegremente. Eres un loco, ay. Naruto gritó cuando Anko tiró de nuevo. Me vas a arrancar la maldita oreja. Naruto exclamó mientras ella jalaba su oreja nuevamente. Idioma Naruto-kun. Anko advirtió mientras lo alejaba de los otros genin. Naruto, quiero que me escuches. Ella dijo seriamente. Sé que eres fuerte, pero no te confíes demasiado. Hay cosas allí que pueden matarte. Ella advirtió. Está bien, me echan. Naruto le dijo a Anko antes de envolver sus brazos alrededor de la mujer. Cuando se apartó se echó la capa sobre los hombros, su rostro desapareció en las sombras. Lo único que brillaba eran sus dos ojos azul cerúleo. Seré cuidadoso. Naruto le dijo. Más te vale. Anko le dijo a Naruto mientras intentaba agarrar su oreja nuevamente, pero él la esquidó. No va a volver a pasar. Naruto le dijo mientras caminaba de regreso al genin mientras se frotaba la oreja. Maldita loca. Naruto murmuró mientras esquivaba por poco un kunari. Escuché eso. Anko chirrió. Caramba, pensarías que ella no era mi figura hermana. Naruto murmuró mientras esquivaba fácilmente un kunari. Jaja. Gritó mientras esquivaba a otro kunari. Después de muchos intentos fallidos de hacer sangrar a Naruto, Anko se rindió y se volvió hacia genin. Hay una torre en el centro del bosque a la que tendrás que llegar allí con tu equipo si quieres aprobar el examen. También necesitarás obtener tanto el pergamino del cielo como el pergamino de la tierra. Esto reducirá los combatientes para la final. Examen en al menos la mitad. Ella les dijo y si abres el pergamino antes de llegar a la torre, digamos que no quieres hacer eso. Dijo con una sonrisa. Naruto negó con la cabeza hacia ella. Ahora ve a buscar tus pergaminos y ve a una puerta. Se liberarán en mi camino. Ella les dijo a todos. Naruto asintió a Sakura, quien asintió y fue al lugar donde estaban repartiendo pergaminos al azar. Se alejaron hacia una puerta vacía. Naruto se escondió detrás de un árbol. Naruto ¿qué haces? Preguntó Sakura. No sé lo que ha hecho, pero estoy seguro de que será grande. Advirtió Naruto. La conozco muy bien, algo sucederá cuando comience este examen. Naruto agregó que Sakura asintió y se escondió junto a Naruto. Sasuke se burló y se paró junto a la puerta. Como quieras. Naruto le dijo mientras se tapaba los oídos mientras Sanko gritaba en pieza. De repente, se escucharon 21 explosiones consecutivas. Sakura y Naruto vieron a Sasuke volar por el aire junto a ellos y se estrelló contra el árbol. Intenté advertirte. Naruto le dijo al chico mientras caminaba hacia él para ver que estaba inconsciente. Naruto ¿qué haremos? Preguntó Sakura mirando a Sasuke. HMMM, dijo Naruto mientras revisaba a Sasuke en busca de heridas. No te preocupes, solo se golpeó la cabeza. Naruto dijo mientras abofeteaba a Sasuke para despertarlo. Despierta Sasuke. Naruto repitió con cada abofetada hasta que Sasuke se despertó con las mejillas ardiendo. Ah. ¿Por qué me duelen las mejillas? Exigió enojado. No lo sé. Dijo Naruto haciendo reír a Sakura. Pero de todos modos, pongámonos en movimiento. Dijo Naruto saltando a través de la puerta con Sakura de cerca. Sasuke se quedó atrás por un segundo frotándose la mejilla antes de seguir a los dos con el ceño fruncido. Dos horas después habían saltado durante dos horas seguidas y habían ido tan rápido como podía Sasuke. Dos horas hasta el anochecer. Naruto pensó mientras se detenía, Sakura se detuvo junto a él. Acamparemos aquí por la noche. Dijo Naruto. ¿Qué cansado? Sasuke se burló. No, tengo suficiente energía para estar despierto durante unos siete días entrenando sin parar. Dijo Naruto. Pero hubiéramos ganado más terreno si no hubiéramos tenido que reducir la velocidad por culpa de alguien. Naruto dijo mientras Sasuke miraba a Sakura. Persona equivocada Sasuke. Naruto le dijo a Sasuke rotundamente. Sakura y yo podríamos haber ido más rápido, pero tú no podrías seguir el ritmo. Naruto agregó mientras Sasuke lo miraba con el Sharingan activo. ¿Se supone que eso debe asustarme? Naruto preguntó mientras sus ojos se ponían rojos y las marcas de sus bigotes se hacían más profundas. Sus dientes crecieron y se volvieron puntiagudos junto con las uñas. No eres el único con un doujutsu. Naruto dijo mientras sus ojos volvían a la normalidad. Sakura montó una tienda de campaña. Ordenó Naruto. Conseguiré leña y Sasuke puede encender un fuego. ¿Por qué empiezo el fuego? Sasuke exigió enojado porque se le ordenó hacer algo. Bueno, no lo sé, tal vez porque Sakura es una usuaria de la tierra y yo soy una usuaria de viento y agua. Dijo Naruto sarcásticamente. Shadow Clone Hutsu. Naruto dijo mientras cruzaba los dedos e hizo 20 clones, se separaron y fueron a buscar pedazos de madera seca. Sasuke miró hacia donde el verdadero Naruto se adentró en el bosque. Maldito bastardo. Murmuró Sasuke. Estilo de la tierra. Aria desciende. Exclamó Sakura mientras la tierra se cerraba. Sasuke miró a Sakura para ver que la tierra debajo de ella empezaba a hundirse y se formaban muros a su alrededor. HMM, esto debería ser lo suficientemente profundo. Pensó mientras hacía el jutsu de nuevo y hacía un pozo de fuego. ¿Dónde aprendiste eso? Preguntó Sasuke. Naruto me dio un pergamino con esto. Sakura explicó cuando el primer juego de Naruto regresó con mucha madera y se alejó. Esto sucedió hasta que tuvieron una gran cantidad de madera, pero el verdadero Naruto aún no había regresado y habían pasado aproximadamente dos horas desde que hizo los clones. ¿Dónde está Naruto? Sakura preguntó preocupada. ¿Cómo si me importara? Preguntó Sasuke mientras se sentaba junto al fuego que había creado. Sakura miró a Luchia. Por cierto, ¿qué otros jutsu conoces? Tal vez si son fuertes, tenga una cita contigo. Añadió Sasuke. Ella no dejaría pasar esta oportunidad. Pensó Sasuke. ¿Cómo te diría? Sakura respondió haciendo enojar al chico. Si tengo que comprar una cita contigo con Jutsu, no me importaría de ninguna manera si ofreces una cita. Sakura agregó mientras caminaba hacia su tienda y la sellaba. Voy a buscar a Naruto. Sakura dijo mientras salía del lugar que había hecho. Ella salió y apenas podía ver. Esto será difícil, su capa también es negra. Sakura pensó mientras esperaba que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Lentamente comenzó a caminar hacia la dirección en la que se había ido Naruto. Naruto caminó durante unos 30 minutos antes de encontrar a Naruto luchando ferozmente contra una chica con su katana. Eres un buen mocoso Kyuubi. Dijo la chica mientras balanceaba su espada hacia Naruto para que la detuviera. Tal vez debería quitarte esa katana. Agregó cuando Naruto hizo un golpe con su katana. Como el infierno, podrías manejar esto. Naruto respondió mientras movía su katana hacia atrás para bloquear un ataque dirigido a su pecho. Naruto saltó hacia atrás. Dime, tienes que estar al menos al nivel de Hounin para enfrentarte cara a cara conmigo. Dijo Naruto. Tal vez solo soy un genin muy bueno. Respondió la chica. Lo dudo mucho. Naruto dijo cuando su brazo comenzó a desdibujarse dejando rayas rojas donde iban sus brazos. Desafortunadamente tengo que irme. Dijo la chica antes de hundirse en el suelo. Naruto gruñó cuando se volvió para ver a Sakura. Sakura que haces aquí. Preguntó Naruto mientras la miraba. Estaba demasiado ocupada mirando el campo de batalla frente a ella. Vine a buscarte. Sakura dijo mientras miraba el daño hecho. Vamos de regreso. Naruto dijo mientras envainaba su katana y pasaba junto a ella. Ella notó que sus ojos estaban rojos como la sangre y entrecerrados. Naruto, ¿tienes un Keko y Genkai? Preguntó Sakura. Algo así, supongo. Dijo Naruto mientras lo seguía de regreso al campamento. Saldremos al amanecer. Naruto dijo mientras sus ojos volvían a ser azules. Cinco años de la mañana siguiente Naruto se había quedado despierto toda la noche atento a que ese gran shinobi apareciera nuevamente. Naruto estaba seguro de que ese shinobi regresaría tarde o temprano, y sabía que era lo primero. ¿Quién o qué podría ser esa persona? Naruto pensó mientras miraba el fuego agonizante. Naruto hizo una señal con la mano y apuntó con el dedo al fuego para apagarlo con agua. No mucha gente puede vencerme Naruto pensó de nuevo mientras caminaba hacia la tienda de campaña que Naruto había sellado para evitar que Sasuke entrara. Su razonamiento fue que no confiaba en él y con Sakura sola en la tienda. Esto enfureció a Luchia. Naruto golpeó la tienda. Sakura es hora de despertar. Dijo y caminó hacia Sasuke y pateó su pie despertándolo. Hora de despertar. Dijo Naruto mientras miraba el sol que se asomaba por el horizonte. Tenemos alrededor de 17 horas hasta la noche. Naruto pensó. Intentaremos conseguir el pergamino hoy. Dijo Naruto. ¿Alguien tiene un plan? Preguntó Naruto mientras Sakura salía. Nos encontramos con alguien, lo golpeamos y tomamos su pergamino. Sasuke dijo con arrogancia. Sakura y Naruto lo miraron fijamente. ¿Está bien, algún buen plan? Preguntó Naruto insultando indirectamente al chico Uchiha. Podríamos poner trampas. Sugirió Sakura. Podríamos usar las criaturas del bosque contra las personas. Añadió Sakura. HMM, esa es una buena idea. Dijo Naruto al escuchar algo. Cha. Naruto susurró mientras desaparecía en un globo negro. Reapareció fuera de la estructura que Sakura había hecho. Estaba en las sombras completamente oculto a la vista. Vio cinco escuadrones de Rain Shinobi acercándose sigilosamente a ellos. Naruto desapareció en su globo y reapareció en la estructura. Cinco escuadrones se nos acertan sigilosamente. Naruto les susurró. Les prepararemos una emboscada. Naruto susurró de nuevo mientras Sakura asentía. Mientras Naruto se interponía entre ella y Sasuke. Para poder hacer algunas señales con las manos sin que Sasuke las copiara. Presionó su mano en el suelo y los tres comenzaron a hundirse en el suelo. Naruto había hecho tres clones, dos de ellos se convirtieron en Sasuke y Sakura. El clon de Sakura entrando a la tienda mientras los clones de Naruto y Sasuke parecían estar durmiendo. Naruto asintió a Sakura y ella presionó su otra mano contra el suelo y dos de las paredes se expandieron hacia atrás y se curvaron. Sakura asintió hacia Naruto y él cruzó los dedos. Jutsu del clon de las sombras. Naruto susurró en voz baja mientras hacía clones que llenaban el túnel que Sakura hizo con sus clones. Naruto colocó una mano en cada pared y cerró los ojos. Estaba sintiendo las vibraciones de los pies de los shinobi. Los 15 shinobi estaban en la estructura y eran escabulléndose hacia los clones. Naruto tomó su mano de la pared detrás de ellos y levantó su mano y bajó un dedo a la vez. Una vez que tuvo un puño, Sakura rápidamente hizo que el techo se convirtiera completamente en polvo y los clones de Naruto se lanzaron y atacaron a los clones. Lluvia shinobi. Sakura atravesó el caos noqueando a cualquier rain shinobi en su camino. En unos minutos, todos los shinobi fueron noqueados y atados. Naruto y Sakura estaban buscando los pergaminos y vieron que cada escuadrón tenía ambos pergaminos. ¿Por qué nos atacaron? Preguntó Sakura. Para sacar algo de la competencia. Naruto le dijo mientras guardaba todos los pergaminos. Vamos, vamos. Naruto dijo mientras dispersaba a todos los clones y se enderezaba. Nuestra pelea definitivamente atrajo mucha atención y estamos en peligro. ¿Tienes miedo de algunos shinobi? Preguntó Sasuke con arrogancia. Sí, vamos con eso. Naruto dijo un poco nervioso. Escucharon un aullido que venía hacia ellos. Vamos. Naruto exclamó mientras saltaba con Sakura detrás. ¿Naruto qué fue eso? Preguntó Sakura. No sé y no quiero saber. Naruto dijo mientras sus ojos se movían alrededor. De repente, una ráfaga de viento vino hacia ellos, Naruto aplaudió frente a él y cortó el ataque de viento débil por la mitad. Naruto miró a su alrededor y sus ojos se posaron en el gras shinobi nuevamente. Me preguntaba cuándo volverías. Naruto dijo con frialdad mientras miraba a la mujer. Killer Intent se filtró de la chica, era increíble pero no desconcertó a Naruto en lo más mínimo. Naruto comenzó a liberar su propia intención asesina que aplastó la intención asesina de las chicas. ¿Qué deseas? Preguntó Naruto mientras ponía su mano en su katana. Cucucu, bueno, Naruto-kun, solo vine a hablar con Sasuke-kun. Dijo la chica mientras Naruto se ponía a la defensiva. Los ojos de Naruto se entrecerraron antes de lanzarse hacia adelante y atacar al shinobi de hierba con su katana. Naruto comenzó a esquivar y bloquear todos los ataques de shinobi. Pero Naruto sabía que el shinobi estaba jugando con él. ¿Qué voy a hacer? Naruto pensó mientras la chica sonreía. Oh, bueno, el sello se vuelve visible cuando toca su chakra. El gran shinobi dijo sorprendiendo a Naruto lo suficiente. Sello de los cinco elementales. Exclamó la chica mientras golpeaba con su mano el estómago de Naruto, haciéndolo toser sangre y deslizarse hasta el suelo inconsciente. Sakura y Sasuke miraron con asombro a la shinobi mientras ella se giraba y les sonreía maliciosamente. Bueno, Sasuke-kun, dijo antes de atacarlo. Sasuke no pudo seguir el movimiento del shinobi con su sharingan activo. De repente estaba disparado hacia la pared. Vaya, vaya, si esto es a lo que se reduce el clan Elite Uchiha, estoy triste. La chica dijo haciendo enojar a Sasuke, lo que a su vez hizo que la chica sonriera. Bueno, solo un poco más de ira y puedo colocarle ese sello. La niña pensó. HMM, tal vez debería despertar a Naruto-kun y pelear con él de nuevo. Aunque lo hizo mucho mejor anoche. Agregó la chica y eso hizo lo que quería, la intención asesina estaba saliendo del chico Uchiha. Ella sonrió y de repente su cuello creció y se lanzó hacia Sasuke. Sus dientes estaban a punto de hundirse en el cuello de Sasuke pero una katana bloqueó sus dientes. No, pienses, que, estoy, fuera. Naruto jadeó mientras apuntaba al cuello alargado del shinobi. Oh oh, eres bastante luchadora, pero con tu chakra secundario sellado eres un debilucho. Dijo el shinobi mientras golpeaba con su puño el estómago de Naruto haciéndolo toser sangre de nuevo, pero esta vez no se desmayó. Así que pateó el costado de la cabeza de Naruto y lo lanzó contra un árbol de cabeza. Esto dejó inconsciente a Naruto. Ahora que él está fuera del camino, es hora de ti, Sasuke-kun. Dijo el shinobi mientras liberaba aún más intenciones asesinas, congelando a los dos en su lugar. El cuello del shinobi se extendió y hundió sus colmillos en el cuello de Sasuke y forzó su chakra contaminado en su cuello y se formó un sello. Ahora he terminado. Dijo la chica mientras se hundía en el suelo y Sasuke caía inconsciente. Sakura miraba entre Naruto y Sasuke sorprendida de que Naruto fuera derrotado tan fácilmente. Sasuke sacudió la cabeza y comenzó a arrastrar a Naruto hacia un árbol que tenía sus raíces parcialmente sobre el suelo creando un refugio que estaba oculto a la vista. Arrastró a Sasuke debajo de él también y notó la extraña marca en su cuello. Tengo que poner trampas para cualquiera que nos ataque. Pensó mientras comenzaba a colocar bombas de papel y bombas de humo junto con trampas genjutsu que alejarían a los shinobi de ellos. 20 horas después han pasado 20 horas desde la pelea y los dos chicos ni siquiera se han despertado. Naruto estaba dando vueltas y vueltas, pero eso era todo. De vez en cuando se agarraba el estómago y gritaba de dolor. Sakura levantó su camisa para mostrar un sello ligeramente brillante debajo de su camisa. ¿Qué es este sello? Sakura pensó antes de que Naruto agarrara su muñeca mientras dormía. Tuvo que usar mucha fuerza para poder soltar su muñeca de su agarre. Miró hacia el claro frente al refugio natural y vio una ardilla a punto de detonar una de sus etiquetas explosivas. Sakura, pensando rápido, lanzó un kunai que golpeó justo enfrente de la ardilla, asustándola y rápidamente se escapó. Sakura dio un suspiro de alivio, pero duró poco cuando tres shinobi aterrizaron frente al refugio y caminaron hacia Sakura. Ay no que hago pensó. No había dormido en 20 horas y estaba increíblemente cansada. El shinobi caminó hacia ella cuando salió del refugio y se paró en la entrada. ¿Qué deseas? Exigió Sakura. Bueno, nuestro maestro nos dijo que matáramos a Sasuke. El chico con vendajes dijo con una sonrisa. ¿Puedo conseguir a esta chica? Dijo el otro hombre. Ha pasado un tiempo desde que me divertí un poco. Dijo mientras sus ojos recorrían el cuerpo de Sakura. Caray, eres tan, tan. La mujer del grupo no pudo encontrar la palabra correcta. Déjame llevarla, no he tenido una buena pelea en mucho tiempo. Añadió la chica. Kim venció a esta chica rápido. Dijo el hombre vendado mientras los miraba. ¿No puedo divertirme un poco? Preguntó con una sonrisa maníaca. Me gusta vencer a estos aspirantes a kunoichi que dan mala fama a todos los kunoichi. Kim agregó mientras atacaba a Sakura. Sakura se había defendido del ataque de la otra chica, pero el cansancio de Sakura y las reservas de chakra más pequeñas fueron su perdición y terminó cayendo de rodillas. Como dije, no eres nada. Dijo la chica mientras agarraba el cabello de Sakura. Nada esa palabra hizo eco en la cabeza de Sakura. Yo no soy nada. Pensó enojada mientras Kim sacaba un kunai y estaba a punto de llevar el kunai a la garganta de Sakura cuando Sakura agarró su propio kunai. No estoy observando. Sakura rugió antes de cortarse el cabello haciendo que Kim tropezara hacia atrás por la repentina acción. Sakura luego arrojó el kunai a Kim solo para que saliera volando. Oh, ahora estoy enojado. Dijo Kim enojado y avanzó hacia Sakura, pero se detuvo al instante cuando sintió acero frío contra su garganta. Naruto. Sakura exclamó aliviada. Dos cosas me hacen enojar increíblemente. Dijo Naruto. Uno amenaza a mis amigos y el otro me despierta bruscamente. Naruto le dijo a la chica. Tal vez debería matarte. Naruto amenazó mientras presionaba la hoja con más fuerza contra la garganta de la chica. La niña comenzó a temblar. Vete ahora antes de que cambie de opinión. Naruto dijo peligrosamente. Sus helados ojos azules haciéndolos temblar de miedo. Pero ese susto estaba fuera de lugar cuando un chakra maligno estaba siendo liberado desde el interior del refugio. Los ojos de Naruto se dirigieron al refugio para ver el chakra púrpura saliendo del refugio. ¿Qué es eso? Pensó Naruto mientras seguía a Sasuke volando por el aire más rápido de lo que Naruto lo había visto moverse hacia uno de los shinobi. Instantáneamente tenía su pie entre los homóplatos del shinobi y tenía cada brazo sostenido detrás de él. Se escuchó un pop enfermizo y un grito de angustia. Naruto vio las marcas en su cuello y rostro y sus ojos se agrandaron. Sasuke alto. Naruto gritó cuando el chico se giró y miró con saña a Naruto. Parecía listo para atacar a Naruto. Cállate Naruto. Sasuke le dijo con saña. Naruto se movió más rápido de lo que Sasuke podía rastrear y lo noqueó. Sasuke se desplomó y las marcas se retiraron. El líder del grupo dejó un pergaminó en el suelo. Te daremos esto y nos dejarás ir. El hombre dijo. Naruto metió la mano en su capa para revelar seis pergaminos de la tierra y cinco pergaminos del cielo. Creo que tengo mucho. Dijo Naruto. Ahora vete. Naruto ordenó mientras el hombre levantaba a su compañero derribado y saltaba dejando el pergamino. Naruto se giró para ver a Sakura caerse del agotamiento. Naruto se acercó y recogió el pergamino antes de caminar hacia Sasuke y cargarlo sobre su hombre hizo lo mismo con Sakura pero con más delicadeza. Mi control de chakra está fuera de control. No puedo realizar un Shunshin. Pensó Naruto mientras saltaba hacia la torre. Sin que él lo supiera, estaban siendo observados. O eso pensó la persona cuando Naruto desapareció repentinamente en un estallido de velocidad y se movía a través del bosque a una velocidad increíble. Mi velocidad también ha disminuido. Pensó Naruto mientras se movía y por qué no puedo contactar a Kyuubi-chan. Naruto podía ver la torre en la distancia y se movía rápido a través del bosque. Nadie podía ver a Naruto moverse y no le tomó mucho tiempo llegar a la torre. Naruto pudo sentir que su fuerza lo abandonaba de nuevo. Oh, Dios, si no puedo llegar a tiempo, estamos condenados. Naruto pensó mientras aumentaba su velocidad nuevamente, ahora se movía tan rápido que apenas esquivaba los árboles que se interponían en su camino. Vio que la torre se acercaba rápidamente. Solo un poco más pensó Naruto mientras se movía. Naruto dio un último salto antes de aterrizar frente a la torre. Las piernas de Naruto se debilitaban mientras caminaba. Solo un poco más largo. Naruto murmuró mientras se tambaleaba hacia la puerta. La abrió débilmente y entró Sakura y Sasuke cayó de sus hombros mientras él caía de rodillas. Tengo que hacer algo. Naruto pensó cuando los bordes de su visión comenzaron a volverse negros. Metió la mano en su capa y sacó uno de los muchos pergaminos de su capa y lo abrió para revelar una palabra. Abrió el otro para mostrar una frase. Cayó hacia adelante, lo último que vio fue Humo saliendo del pergamino y gritando su nombre. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.